Hola Temponauta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien, bienvenido una vez más a vuestro canal de misterio de confianza. Nada, si está viendo esto, like, suscríbete en el caso que no lo está, activa las notificaciones y compártelo a todos tus allegados. Ahora sí que sí, vamos a comenzar con este vídeo donde vamos a descubrir un sitio, un lugar en nuestra geografía donde se han hecho unas estadísticas y es el lugar donde más avistamiento ovni se tienen registrado. Quédate y descúbrelo. Esto es Orden del Tiempo y comenzamos. Orden del Tiempo, Misterios, Historia y Leyendas Imagínate un lugar en España donde, es cierto, se cruzan varias aerolíneas de diferentes vuelos, tanto a nivel nacional como a nivel nacional, en nuestra querida Pier de Toro, en nuestra querida España, pero concretamente en una zona de la España vaciada. Se trata de la ciudad de Zamora, donde se han llegado a registrar hasta 50 avistamientos de objetos voladores no identificados en un año. Todo esto ha sido gracias a la investigación y a la estadística de dos investigadores. Uno de ellos es Nando Domínguez, a raíz de su libro Historia de la Ufología Zamorana y también del periodista Federico Acosta, de nuevo, gracias a un trabajo sobre ovnis y Zamora. Han llegado a documentar diferentes casos, desde prácticamente los inicios de la ufología moderna en 1947 hasta prácticamente hoy en día. ¿Qué tiene de especial Zamora para que se produzca tantos avistamientos de los no identificados? Tiene relación con la España vaciada y este fenómeno del éxodo rural, donde estas extrañas naves y sus tripulantes, los ufonautas, hayan elegido este lugar del mundo, concretamente de España, para hacer cualquier tipo de maniobra o Dios sabe qué. Uno de los casos más llamativos que se recoge en este libro transcurre en el año 1993 a tan solo 14 kilómetros de Zamora, en la pequeña localidad de Moreruela de los Infanzones, donde varios agricultores afirman que en lo alto de una pequeña casa había un objeto luminoso, quieto, durante unos 15-20 minutos, muy pequeño, muy luminoso, y lo que más le llamó la atención es el tamaño que tenía este ovni, muy semejante a lo descrito en las urdes, todo hay que decirlo, sobre todo en esa luz de ladrillar, si mal no recuerdo, y es que estos hombres Zamorano describen que esa luz en lo alto de esa casa tenía la forma de un huevo. ¿Qué era realmente esa luz? ¿Por qué estaba ahí contemplando? ¿Quería asustar o quería dar otro tipo de mensaje? Después, en una zona también cercana de esta localidad y de la propia Zamora, conocida como el Carrascal, un matrimonio, en este caso, no vio un pequeño objeto con forma de huevo, sino ellos describen un gran objeto circular de al menos 100 metros luminosos y que además resplandecía con diferentes tipos de luces. Podemos estar hablando del prototipo de ovni de platillo volador. No será el único ovni de grandes dimensiones que será avistado en tierra Zamorana, también se recoge que en el año 2001, un objeto de grandes dimensiones se posó sobre lo alto del castillo de Monte de la Reina. De nuevo, unos agricultores fueron testigos de aquel extraño objeto volador no identificado. Aunque no solamente se recogen o hay testimonio en tierra Zamorana de objetos voladores no identificados, sino también de ufonautas, también de extraños tripulantes de estas naves. Todo ello se recoge a partir de extraños avistamientos de extrañas criaturas, extraños seres que salían tanto del envase de Recoballo como de otras zonas pantanosas y envases de agua que hay por la zona. ¿Realmente estos ovni tienen algún tipo de base en esos puntos acuáticos con el fin de no llamar la atención? ¿Y los ufonautas salen realmente desde esos puntos de agua hacia la superficie para no levantar sospecha? Sin duda algo que ha llamado bastante la atención y esto último relacionado con los envases es algo muy similar a un encuentro tanto de ovni como de tripulante que ocurrió hace ya unos 30 años aquí en la sierra norte de Sevilla. Pero ese caso lo dejaremos para otro día. ¿Qué opina de esto? ¿Qué opina que en el mundo rural, en las pañas vaciadas, sobre todo en esta zona de Zamora, se puedan observar diferentes avistamientos de ovni? Quizá porque el mundo urbanita de las grandes ciudades estamos muy pendientes de nuestro mundo digital, telefónico y no vemos realmente qué hay en nuestro cielo. Están la gente del mundo rural, la gente del campo, más conectada con la naturaleza y es más frecuente ver extrañas anomalías, podemos decir ufológicas o sobrenaturales. Allí es una relación que siempre ha coexistido con el ser humano desde que tenemos conciencia del mundo y lo hemos podido relacionar con deidades o con lugares mágicos. Son preguntas que espero ir poco a poco detallando aquí y dando respuestas en orden del tiempo. Quiero saber tu opinión sobre todo esto. Espero que os haya gustado mucho este vídeo y nos vemos nuevamente aquí en orden del tiempo. Un saludo y hasta pronto amigos. Gracias por ver el video.